Teresita Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Hoy te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Y ahí te va carnal Mario Pa' que te acuerdes Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Y en la noche serena y callada En mis brazos te haré muy feliz Hoy te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Te amaré Pebecita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Por tu linda manera de amar